¿Qué nos cuente acerca del programa de esterilización? Programa que se va a llevar a cabo durante este mes de octubre, ¿quién frutilla? Exactamente. A mediados de julio se hizo nuevamente una postulación a la Subdere para esterilización de mascotas, tanto perros, gatos. Este año postulamos a 500 mascotas y esta se empezará a llevar a cabo, como bien lo dice usted, a partir de mediados de octubre. En este momento estamos en un proceso de inscripción. Las inscripciones tenemos entendidas que son aquí en el CESFAM y en el Centro Comunitario. Claro. Es mucho más amplio. Estamos inscribiendo tanto como en el CESFAM, en el SECOF. Nosotros entregamos algunos listados a los colegios. Los colegios que nos están cooperando son los que están participando en la formación de monitores en tenencia responsable de mascotas. En general, en todos lados hemos entregado inscripciones. Dideco, en el Centro Comunitario, Prodesal, etc. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? Todos los vecinos de la comunidad de Frutillar que quieran esterilizar perros, gatos, tanto machos como hembras. A partir de los dos meses se pueden esterilizar ya sus mascotas. ¿Por qué es importante la esterilización? Tenemos un gran problema de perros vagos en la comuna y eso conlleva a basuras en las calles, perros peleando, mordeduras. Es un gran problema de salud pública. Es importante que la gente asuma como una responsabilidad de cada uno de los vecinos esterilizar a sus mascotas. Ustedes están impulsando este programa de esterilización, sin embargo, no se van a quedar con eso. Hay un tipo de charlas que ustedes esperan que la gente asista previo a la esterilización y también post el mismo proceso. Exactamente, eso es un punto muy importante. Por lo general siempre se cita a la gente, por eso necesitamos los teléfonos con sus nombres para citarlos a una educación previa para que tengan claro todos los cuidados tanto pre como post operatorio. Ya es importante que ustedes sepan cómo tienen que traer a la mascota, en qué condiciones debe estar, cómo tiene que estar en el peso. Todas esas condiciones se las vamos a ir enseñando en los talleres educativos que se realizan antes de la cirugía. ¿Estos son obligatorios para poder acceder al beneficio? Son obligatorios, exactamente. Es importante que ellos asistan para que de alguna manera sepan cómo cuidan a sus mascotas porque nos pasó el año pasado que de repente algunos llegaban con los puntos abiertos, no los encerraban, no les daban la alimentación adecuada, todos tienen sus puntos. Es importante que asistan. ¿Cómo calificarían la última experiencia que tuvieron de este programa de esterilización? ¿Qué es lo que esperan ustedes hoy en día? El número de esterilizaciones que pretenden hacer es menor al anterior, sin embargo debe ser por un tema netamente logístico. Exactamente. El año pasado esterilizamos mil mascotas. Yo podría decir que hasta el número 700, 800 anduvimos relativamente bien. La gente asumió con gran responsabilidad y asistió a estos talleres. Pero los otros 200 anduvimos prácticamente pidiendo perros en las calles, buscando en los domicilios. De alguna manera, señora, quiere esterilizar a su perro vecino, usted quiere llevarlo. O sea, fue una presión pero absoluta. Ahora queremos que esto sea un trabajo en conjunto, que los vecinos de alguna manera asistan con sus perros, que asuman su responsabilidad porque esto es una responsabilidad compartida. Bueno, terminemos con la invitación entonces a toda la gente para que pueda participar en este programa que es gratuito. Gratuito, sin costo alguno. Vamos a tratar de llegar más cerca de ustedes. Se va a solicitar las sedes sociales para que de alguna manera los vecinos no tengan que transcurrir un largo trecho para llevar a sus mascotas. Vamos a ir a CASMA, tal vez a las postas rurales. Lo que necesitamos son las sedes sociales. Eso es importantísimo. El apoyo de todos. Y para que la gente sepa qué profesionales están detrás de esta campaña de esterilización. Porque llama un poco la atención que el personal de CESFAM esté involucrado. Claro, porque este es un problema de salud pública. O sea, siempre se han hecho acá algunos, por decir, estudios donde se ve cuál es la problemática en la comuna, cuál es la problemática de salud. Y siempre ha salido como gran problema el asunto de los perros vagos. Entonces, por eso Salud se hizo cargo de este tema. Ya se hace un proyecto, este proyecto se lleva una licitación, postulan los veterinarios y son profesionales veterinarios los que vienen a hacer la cirugía. Nosotros nos preocupamos netamente de los talleres educativos. Gracias por ver el video.